Vuelve la colección más esperada por los fans de las dos ruedas. Motos de leyenda. 12 réplicas de modelos de Honda, Yamaha, Kawasaki y Triumph, entre otras. Escala 1-18 y base expositora para tu vitrina. Junto con cada entrega, una guía con fichas técnicas y la historia de cada moto. Ya está en el kiosco Moto Magia a solo 349 pesos con 90. Colecciones Clarín.